Esto saca la casa de mi cielo, desafiando la gravedad Nada puede detener este suelo que es tan real Sé que no existe miedo, si no te contenta La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Este caer en mi interior es mágico Porque todo puede solo saber, y si caigo voy yo poco, porque yo voy Y si me vuelto chas, hay que agastar va todo Hay que me vuelto chas, y la solo va a la, nunca hay que tardar Y que haya sido nada, y me vuelto chas El aso no me alas, este aso no me alas Me entiende la libertad, lanzándome lejos, lejos Cada vez más lejos, y si me vuelto chas, hay que agastar va todo Hay que me vuelto chas, y la solo va a la, nunca hay que agastar va todo Hay que agastar, hay que agastar va todo Hay que me vuelto chas, y la solo va a la, nunca hay que agastar va todo